El deseo pues de que en 2018 te vaya muy bien, te dije, ¿no? Ponle ganas tu preparación, lo que tú haces, lo que consigues, lo que aprendes es para ti, ¿no? Eso nadie te lo va a quitar, así que simplemente tomarle pues la seriedad al caso e integrarse todos, ¿no? Para hacer bien las cosas. Hemos dicho que en trigonometría el ángulo se define como la rotación de un rayo, ¿no? Un rayo que gira de una posición inicial a otra posición final. Y eso tiene una medida que se llama, ¿no? El valor de esa rotación es la medida. Los ángulos trigonométricos tienen medida ilimitada, muy diferente a los ángulos trigonométricos. Las razones trigonométricos en un triángulo rectángulo. Para un ángulo existe el cateto opuesto, cateto adhesivo y la hipotrusa. Las razones trigonométricas para un ángulo agudo. Las razones trigonométricas conociendo los catetos y la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Estavez es elción de edad. Pero ya sobre leitado. Entonces, un formato clave con glicos y la hipotrusa morala hasta químico o sude a las Distancia entre dos puntos en el plano cardeciano Diferencia de abscisas al cuadrado Diferencia de ordenadas al cuadrado La raíz cuadrada Representa la distancia entre dos puntos A por X1 en la abscisa Ahora A por X1 en la ordenada Había hecho así, ahora completo Ahora viene por acá B por X2 Y por acá sería B por X1 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!